Hola chicos, ¿cómo están? Soy César Alguiar, soy baterista de la banda Dream On y Cílice. En Dream On hacemos música covers, rock de los 80s, 90s y actuales, y en Cílice hacemos música propia, también rock. En esta ocasión queremos saludar y felicitar a la organización Hatun Sonjo Sancos por esta iniciativa de apoyar en estos momentos tan difíciles al Distrito de Sancos, un pueblo muy querido por todos nosotros. Por ello queremos compartir algo de nosotros, que es la música, para con ustedes. Esperamos que les guste y queremos recordarles también que pueden donar desde medicamentos básicos como alcohol, gel antibacterial, mascarillas, etc. Así como también víveres no perecibles, o si no, si desean, pueden hacer depósitos en efectivo en las cuentas que salen en la página de la organización. Sin más que decir, quiero dejarles con una canción que hemos tocado con la banda Dream On, a ver si les gusta. Me quedó una frase en la cabeza, que es Yapayanchik junyunacuspa lograsun, que significa juntos todos lo lograremos, por el Distrito de Sancos y por el Perú. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!